Feliz domingo para todos. Este es el domingo del bautismo del Señor. Con esta hermosa fiesta litúrgica, estamos terminando el tiempo de Navidad y estamos abriendo lo que se llama el tiempo ordinario. Es así como la liturgia nos va conduciendo de una manera pedagógica del misterio de la encarnación al misterio del servicio. Nuestro Señor Jesucristo precisamente es llamado el servidor, el siervo de Yahvé en la primera lectura de hoy tomada del profeta Isaías. Pero quisiera que nos concentráramos sobre todo en el Evangelio que este año es el Evangelio de Lucas y que nos recuerda cuáles son los elementos fundamentales del bautismo. No solamente para que sepamos qué es lo que hemos recibido en el bautismo sino para que llevemos cada vez más vida de bautizados. Efectivamente los sacramentos no han de ser en nuestra vida como acontecimientos aislados que se quedan quizás en el recuerdo de unas fotografías. Los sacramentos son mucho más verdaderos manantiales de la gracia son fuentes de vida para nosotros y por eso el bautismo, particularmente el bautismo, ha de marcar en nosotros un antes y un después. Y ese recorrido bautismal no termina en esta tierra porque bautizados seremos toda nuestra vida y toda la eternidad. Bueno, entremos en los elementos del bautismo como aparecen descritos en este pasaje de San Lucas. Nos damos cuenta que hay un predicador que es Juan, precisamente llamado el Bautista por ese ministerio particular que él tenía. Tenemos el ministerio de Juan el Bautista ¿Y qué es lo que él predica? Eso también nos lo dice la Biblia. Él predica el arrepentimiento de los pecados. Ahí tenemos un alimento clave. El despertar de la conciencia moral y el arrepentimiento del pecado. Por ahí empieza el camino del bautismo. Ese arrepentimiento no se queda en un elemento únicamente interior. Hay una confesión, hay un reconocimiento de que somos pecadores. ¿Cómo reconocían sus pecados? Pues dice un evangelista que de hecho la gente confesaba públicamente sus pecados. Pero es que el solo hecho de sumergirse en aquellas aguas del Jordán era un modo de decir ¡Ey! Yo le he fallado a Dios y yo necesito ayuda. Entonces despertar de la conciencia moral arrepentimiento luego la confesión de los pecados que es el reconocimiento público arrepentimiento que va entonces a producir una confesión y después de eso ¿qué aparece? Un elemento que lo trae solamente San Lucas mientras Jesús nos dice mientras Jesús estaba orando se abrieron los cielos la oración en ese momento era la oración de Cristo pero en cada bautismo es la oración de toda la iglesia cuerpo de Cristo la oración y la oración produce un fruto el cielo se abre yo quisiera que esa frase quedara bien grabada en nuestro corazón la oración abre al cielo ese cielo que se abre con la oración deja descender la gracia del Espíritu Santo Santo Tomás de Aquino llama al Espíritu Santo la gracia increada porque el Espíritu Santo es eterno como el Padre y como el Hijo pero esa gracia increada nos sigue explicando Santo Tomás al llegar a nosotros y al actuar en nosotros produce una obra de transformación esa transformación es lo que se llama la gracia creada la obra permanente de transformación que Dios hace en tu vida esa es la gracia creada el otorgarse de esa gracia en tu vida hace de ti una criatura nueva y eso es lo que recibimos en el bautismo entonces fíjate los elementos principales hay un despertar de la conciencia moral arrepentimiento confesión de las culpas oración en comunión con la iglesia oración que impetra oración que suplica la gracia luego se otorga esa gracia se dona esa gracia a nosotros y así somos hechos criaturas nuevas por favor repito que el bautismo no se quede en un recuerdo que el bautismo sea el sello de cada uno de nuestros días en esta tierra y el principio de nuestra gloria en la patria celestial amén